... Estamos allí nuevamente con Luis Rusconi en Tecnópolis. El nuevo Barcelona tuvo por fin su estreno oficial esta tarde en el Camp Nou, donde los dirigidos por Gerardo Martino tardaron apenas dos minutos en confirmar que mantienen más vivo que nunca el espíritu colectivo y derrotaron al Levante con una tremenda goleada que marca, claro, la diferencia. Terrible entre un club y con Neymar en el banco, fue el 7 a 0. El primero, el de Alexis Sánchez, el segundo de Messi, el tercero de Dani Alves. Los goles para la victoria del Barcelona frente al Levante en esta primera fecha de la Liga Española. Si bien en la previa todas las miradas estaban puestas en el debut de Neymar, finalmente el brasileño no entró, no lo puso el Tata Martino a Neymar como para marcar, digamos, cómo viene el dibujo del plantel. Allí, uno de penal de Messi, impecablemente ejecutado. Mis deseos son los mismos que los de los entrenadores anteriores, poder jugar bien y ganar, dijo el Tata Martino en la última conferencia de prensa antes de la primera fecha. Y bueno, lo logró y de sobra porque, claro, dio cátedra el Barcelona. Miren este. Gambetta, el arquero en el piso, dos defensores desarmados, Pedro que finalmente terminaba convirtiendo. ¿Cuántos van? ¿Ya están? Bueno, la victoria por 7 a 0 del Barcelona frente al débil Levante. Gracias.